Entre las 8 y 8.15 de la mañana de hoy lunes fue privado de la vida el policía preventivo municipal Gustavo Sánchez García de 43 años de edad, originario de Atoyac de Álvarez. El hecho de sangre ocurrió en la calle Progreso a unos metros de la tienda Electra. Según testigos, un sujeto solitario accionó su arma calibre .38 Super en la humanidad de Sánchez García, quien quedó tirado cerca de unos morros de tierra. En ese sentido, se destaca que él pertenecía a la Policía Preventiva Municipal de Tecpan y ocupaba el cargo de jefe de grupo. Minutos después de este hecho, personal del Ministerio Público se acercó para realizar las diligencias correspondientes. Estuvieron también ahí presentes elementos de la policía investigadora ministerial y policías preventivos municipales de Tecpan, quienes lamentaron lo sucedido.